Acá le vamos a tirar un datazo, que al parecer Don Pedro Rivera se vuelva a unir con Doña Rosa. Ay, mi querido Pierre, tenemos esta exclusiva, música de tensión, señorita directora, señor director, pónganme música de tensión, porque esta es una primicia que vamos a lanzar aquí en este momento. Como todos sabemos, siempre se ha manejado esta tremenda controversia, porque Don Pedro Rivera y Doña Rosa, como todos sabemos, ellos se divorciaron, ellos se separaron, ellos ya no están juntos, pero nos enteramos por ahí en exclusiva, en primicia, música de tensión, por favor. Miren, escuchen muy bien, viboronas, y queremos escuchar su comentario, quinto conductor. Don Pedro Rivera y Doña Rosa han regresado a estar juntos, así como lo escuchan, así como ustedes lo están escuchando en este momento aquí en El Precio de la Pama. Corran la voz, compartan, suelten la noticia, vayan y hagan un escándalo, porque Don Pedro Rivera y Doña Rosa están juntos. Pero no crean ustedes, querido Quinto Conductor, que están juntos como pareja, ellos se han unido nuevamente, el destino, los ha unido nuevamente, las plataformas digitales los han unido nuevamente. Y Doña Rosa, música de tensión, ay Dios mío, me va a dar algo. Doña Rosa ya pertenece, ay Padre Cristo de la caridad del cobre, yo nunca me imaginé decir esto en este programa, ay. ¿Qué opina el pueblo? ¿Lo digo o no lo digo? Quinto Conductor, a ver, ¿qué quieren? Quiero leer sus comentarios, suelto el abanicaso del día o no lo suelto. Doña Rosa, pásenme el alcohol, señor productor, vamos, ¿qué está diciendo el pueblo? ¿Quieren que lo diga o no lo digo? María Negrete dice, Pedro Rivera quiere comer bien. Ay Dios mío, Don Pedro Rivera come bien y come muy bien. Pero repite, Doña Rosa cocina rico. Doña Risa, Doña Rosa, Doña Risa, Doña Rosa cocina rico. Vamos, ¿lo digo o no lo digo? Si no comentan, no lo digo. Dale, dale, ángel, nos pone nerviosos a todos. Que lo que diga el pueblo, ¿quieren saber o no quieren saber? Suéltalo, sí, dilo. Ay Dios mío, ay, me va a dar algo, me va a dar al 911. Doña Rosa, ¿qué pensará Chiquis? ¿Qué pensará Lupillo y su martillo? ¿Qué pensará Juan? Doña Rosa y Don Pedro Rivera, Doña Rosa. Escuchen muy bien, pueblo quinto conductor. Doña Rosa, pertenece a la compañía de cintas acuario de Don Pedro Rivera. Están juntos de nuevo. Doña Rosa se ha unido en sociedad con Don Pedro Rivera, lo que nunca imaginamos ver nuestros ojos. Jamás lo pensamos ver y decir esto, mi querido Pierre. ¿Sabes por qué? Porque hubo corte, hubo abogados, hubo pelea, hubo controversia. Se metió Cheney, se metió Lupillo, contrataron abogados. Pues dicen por ahí que hasta van a grabar juntos videos. Y que parece que Doña Rosa Saavedra le va a cocinar a Don Pedro. ¿Cómo te quedas tú con la noticia, mi querido Pierre? Suéltate como hilo de media. A mí me va a dar algo, yo no puedo más. Yo la verdad hasta me estaba atragantando. Ya casi me salgo volando yo de acá, yéndome a la casa de Doña Rosa a preguntarle. Porque la verdad es que con esa noticia yo no sé cómo. Pues la verdad en parte me da alegría de poderlos ver juntos y que pues vuelvan a una sociedad a trabajar, ¿no? Pero digo, ¿cómo los nos tomarán? O sea, imagínate después de todo, esperar a verlos trabajar juntos. Sinceramente a mí me queda en frío. Y sabes tú que no solo Chiqui va a probar esos burritos. Esas tortillas que trae Doña Rosa de allá de Sonora. No, sino que parece que también Don Pedro las va a probar. Y los que están más felices pudiesen ser sus hijos. Porque sus hijos siempre soñaban con ver a sus padres juntos. Imagínate un video en YouTube. Doña Rosa, Don Pedro y todos los hijos atrás. Y hasta la Chiqui, porque la Chiqui nunca quiere salir los videos de ellos. Porque ella se cree la gran estrella. Chiquis, apoya a tu abuelito y a tu abuelita. Ve y graba con ellos. No seas tan presumida. Pero mira, mi querido Pierre, vamos a sacar el baúl de los recuerdos. Y vamos a recordar cómo Don Pedro Rivera le habló a sus servilletas de ese tan sonado y tan controversial divorcio. Suelte ese señor director como hilo de media. Despierte, vamos. Jenny, en ese momento, ella decidió darme a mí la exclusiva del divorcio que usted tenía con su esposa, Doña Rosa. Y ella sufrió mucho porque ella siempre quiso mantener como esa unión familiar. Sí. ¿Cómo recuerda usted ese dolor que le causó a ella en ese momento de no haber sabido mantener ese anhelo que tanto quería ella? Bueno, te voy a contestar en una forma de que todo el mundo se dé cuenta cómo deben de ser las cosas. No hay ninguna persona en el mundo autorizada de que se meta en las cosas que no le importan. ¿Por qué razón? Porque si tú te divorcias de alguien, solamente ustedes saben lo que pasó. Y no se trata de quemar absolutamente a nadie. Yo no tengo por qué quemar ni a mi esposa, ni a alguno de mis hijos, ni nada. Lo que pasa es que ellos tenían tanto cariño con el matrimonio, pero ellos nunca se dieron cuenta si yo sufría o no sufría. Entonces, yo creo que ellos se tomaron la libertad de, yo creo que de deshacer mi matrimonio. Porque te lo voy a decir por primera vez aquí, te lo voy a decir a ti. Precisamente, Jenny fue la que invitó a Rosamelia a que se fuera a su casa. El día 15 de abril del 2008, entonces ella se fue, se fue a su casa. No aguantó 15 días. Antes de que regresara a la casa, yo creo que Rosamelia, mi esposa, se quejó con Lupillo. Entonces, Lupillo me llama y me dice, papá, sálgase de la casa para que mi mamá regrese. Y ahí fue el error más grande que yo hice con mi familia. Porque yo no debería de haberme salido de la casa. Porque yo no abandoné la casa. Pero yo me salí para darles gusto a ellos. Entonces, todos estaban de acuerdo. Ya después, con el paso de los años, todos quisieron que yo regresara. Pero es que nadie, nadie, nadie de la familia sabe los motivos por qué nos divorciamos. Y nadie los va a saber. Porque no soy yo nadie para hablar de nadie ni para quemar a nadie. Yo no vengo a usar un micrófono para quedar bien con el público ni con nadie. Y pues eso es lo que sucedió. Pero sí, en la familia Ángel, Jenny es una de las personas, fue una de las personas que siempre le gustó mucho la unión familiar. A Rosy, Rosy yo creo que no lo acepta todavía que haya nacido Juan Carlos, porque ella siempre fue la baby de la casa. Entonces, todos tienen un dolor que sentir. Aparte de eso, la misma hija Jenny le recomendó a la abogada que la divorció a ella. Que es una bandida. Igual que los bandidos que contraté yo. Abogada. ¡Ay, Cristo de la caridad del cobre! Por eso dicen que no es bueno sacar el baúl de los recuerdos. Escuchaste muy bien varios puntos que habló Don Pedro Rivera. ¡Ay, me va a dar algo, Pierre! Ahí lo dice claramente él. Que Jenny Rivera fue la que le recomendó el abogado a Doña Rosa para que se divorciara de él. Y que el que le habló a Lupicho, que le habló para que él se saliera de la casa. Pues Lupicho Rivera, o sea, prácticamente que Lupillo lo echó a Don Pedrito. Pero escúchame muy bien, Doña Rosa tiene una nueva mansión. Doña Rosa, la casa que tenía con Don Pedro. Construyó una casa hermosa, una casa nueva. La casa blanca como la de la gaviota. Y ahora Doña Rosa vive en una casa nueva. Dicen las malas lenguas y la mía que se mare la lumbre, Pierre. Que Don Pedro ahora a esa casa entra como Juan por su casa. Que ni toca ni la puerta. Que él abre y entra como que si él viviera ahí. Como que si él siguiera siendo esposo de Doña Rosa. Pero ábrame pantalla, señor director, por favor. Yo quiero hacer algo públicamente. Públicamente lo quiero hacer aquí en este programa. Y mándenle este video. Doña Rosa, por medio de este programa. La invito. La invito oficialmente a que venga al precio de la fama. Ahora que usted ya trabaja en Cintas Acuario. Y que ya pertenece a esa gran compañía. Queremos entrevistarla aquí en este programa. Y que nos cocine unos burritos, Pierre. ¿Qué te parece a ti? ¿Y qué te parecen todas esas declaraciones de Don Pedro? Pásenme el alcohol, Dios mío. Yo la verdad es que estoy temblando y todo. Como cuando te llamó Juan. Porque con esas declaraciones, Dios mío. ¿Cuántas no más cosas van a salir? Imagínate que se está a comer un tamal de Doña Rosa. Para que se me quede todo lo que ha dicho Don Pedro. Porque imagínate cuántas cosas no debes saber Don Pedro. Ay, señor productor. Pásenme agua. Porque a mí se me atragantó todo lo que aquí dijo Don Pedro. Yo ya no me acordaba todo. Todo lo que había hablado Don Pedro. Imagínate que ahora, que ya está con Doña Rosa, que se sienten todos los hijos. Que se siente Lupicho. Que se siente Juan. Que se siente Rosy. Y que se siente Doña Rosa. Y que hablen de ese momento. Del divorcio. Porque mira. Te cuento. Vamos a sacar el baúl de los recuerdos. La que me dio la exclusiva a mí fue Jenny Rivera. Yo trabajaba en ese momento para Escándalo TV. Y Jenny Rivera. Cuento, te cuento, Pierre. Abrame pantalla con Pierre. Que Jenny Rivera quería mantener en secreto ese divorcio. Porque ellos querían mantener. Ellos se han considerado una dinastía como los Fernández, los Aguilar y los Rivera. Entonces tú sabes que Antonio Aguilar y Flor Silvestre nunca se separaron. Cuquita y Vicente Fernández nunca se separaron. Entonces ellos querían mantener que Doña Rosa y Don Pedro nunca se separaran. Y lo querían mantener en secreto. Y Jenny luchó hasta el último momento para que esa dinastía no se deshaciera. Pero como yo soy una viborona. Pero una viborona de serpiente. Una culebra. Una anaconda que me meto y nos metemos hasta en el calzón de los artistas. Yo descubrí que ellos se estaban separando. Y yo fui y le pregunté a Jenny Rivera. Jenny, se están separando tus papás y Jenny con lágrimas en los ojos. Voy a buscar esa entrevista. Por ahí la tengo para que se la presente. Ella me dio la exclusiva a mí. Me dijo, sí hijo, mis papás se están divorciando. Yo no lo quería decir. Lo hemos tratado de ocultar. Pero ya no podemos más y ya no se pudo. Pero yo le pido a Don Pedro y a Doña Rosa que nos graben un videíto, Pierre. Hablando de esa gran historia. Y vamos a ver ahora cuándo sale un video de ellos dos juntos. Va a ser muy interesante, ¿no señor productor? ¿Qué dice el pueblo? ¿Qué opina nuestro quinto? Por ahí María Negrete tira un dato que dice, Jenny le compuso la gran señora a su mamá. Claro, claro que sí. Claro, la gran señora. Sí, ahorita la voy a buscar la letra para que la canteja. ¿Qué más? Aldi dice, después de todo, la esposa siempre será. Claro, la madre de sus hijos. La reina de reinas. Doña Rosa tiene la corona. ¿Qué más? Bueno, Cecilia Ocho dice, volví de nuevo con Doña Rosa porque a Don Pedro ya lo corrieron. No, él vive muy feliz con su esposa, Juanita. Don Pedro está feliz, pero el business, business, Pierre. El viernes, viernes. Y si ahí va a salir cash. Vamos con todo, Don Pedro. Usted dele, Doña Rosa. Vamos, hagan cocina, hagan burrito. Hagan todo. A nosotros denos contenido. ¿Qué importa? La tía, la tía de los famosos hace presente y dice, siempre apoyamos a mi bella, Rosita Hermosa. Claro, Doña Rosa, pero por favor, escríbalo a Doña Rosa que nos dé una entrevista aquí en El Precio de la Fama. Cintas Acuario, ayúdennos a conseguir una entrevista con Doña Rosa. La necesitamos tener aquí que nos cocine burritos, así como que le cocina chiquis, así que nos cocine a nosotros.